Hola, ¿qué tal? Queridos estudiantes, les doy la bienvenida a este canal, El Tablero de Andrés. Especialmente a esta video clase acerca de algoritmos y diagramas de flujo. ¿Qué vas a aprender hoy? Si permaneces hasta el final del video, vas a aprender a editar e interpretar diagramas de flujo utilizando este programa DFD. Y utilizando algunos comandos que tiene el programa, vas a poder correr paso a paso cada uno de estos diagramas de flujo. Así que te invito para que nos acompañes hasta el final del video y puedas así, entonces, si tienes necesidad de reforzar o aprender un poco más acerca de diagramas de flujo, pues lo hagas con un procedimiento sencillo y rápido que te pueda ayudar a mejorar. También te invito para que hasta el final del video vamos a colocar la sección del quiz, donde van a poder ustedes practicar lo que han aprendido sin antes decirles, pausen el video, intenten resolver y luego continúen nuevamente viendo el video para ver si la solución que han planteado es correcta o no. Sin más que decir, pues entonces, pasemos al tablero. En esta sección de saberes previos vamos a hablar de lo que es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una representación visual de un algoritmo y un algoritmo es una serie de instrucciones paso a paso para resolver un problema particular. Hay que decir que el diagrama de flujo se considera como una parte esencial de la documentación en la traducción del algoritmo original a un programa de computador. Algunos símbolos que son, digamos, bien conocidos en el desarrollo, en la interpretación o en la edición más bien de diagramas de flujo son estos que tenemos acá. El terminal, entrada y salida, procesamiento, la decisión, el conector y la preparación. Sin embargo, en algunos programas, como es el caso del programa DFD, pues vamos a tener algunos que son un poco diferentes. En el momento que estemos construyendo los diagramas de flujo lo vamos a ver. Pero eso digamos que son más como particularidades de cada uno de los programas. Sin embargo, el fin es siempre el mismo. ¿Qué tenemos que hacer para empezar entonces con nuestro tutorial o esta video clase? Lo primero es conseguir el programa, hay que descargar el programa, es lo primero que hay que hacer. Para eso van a ir a esta dirección o también pueden descargar el programa. Yo les voy a dejar allí, acá debajo del video, les voy a dejar un enlace donde lo puedan descargar. Una vez vayan al enlace que les dejé del programa, para que lo puedan descargar, FreeDFD se llama, entonces van a ir a donde dice última versión, van a hacer clic acá, les va a salir descargar, descargan el programa y cuando lo descarguen van a tener una carpeta de la siguiente manera. La carpeta está comprimida, una vez la descompriman van a hacer clic en el siguiente icono, el que dice DFD Español, doble clic e iniciamos el programa. Un concepto básico y necesario para hablar de diagramas de flujo es el concepto de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que nos va a servir para desarrollar una tarea. Un ejemplo básico, como el que planteo acá, es por ejemplo un algoritmo para calcular el sueldo. Calcular el sueldo de un empleado, dados como datos de entrada, el nombre, horas de trabajo y pago en horas. Entonces vamos a definir por ejemplo como una constante el pago en horas, que cada hora sean 10.000 pesos. Y como variables el nombre, las horas y el sueldo. Entonces nuestra serie de instrucciones secuenciales va a ser la siguiente. Inicio, tenemos siempre que decirle a un algoritmo o un programa dónde empieza. ¿Qué haríamos primero? Es una serie de instrucciones que obviamente no es lo único. Cada uno de ustedes podría pensar pasos adicionales o incluso menos pasos, menos instrucciones. Yo planteé estas instrucciones. Primero, leer el nombre. Segundo, leer las horas. Tercero, vamos a calcular la cantidad o el dinero necesario que se le tiene que pagar a ese empleado. Y sería pago por horas por las horas. Entonces el pago por horas son 10.000 pesos. Y dependiendo la cantidad de horas, sea 2, 3, 4 y 5, pues entonces la variable sueldo, que es donde se va a almacenar esa cantidad, pues va a cambiar un valor. Va a ser diferente dependiendo, ¿cierto? De las variables de entrada, digámoslo así. Entonces el paso 4 sería escribir en sueldo y nombre. Es decir, la cantidad de dinero que se debe pagar y a la persona que se le debe pagar. Y llegamos nuevamente al fin. Entonces, esta es una manera de escribir un algoritmo. Como les dije previamente, hay muchas formas de hacerlo, pero siempre vamos a seguir una serie de instrucciones. Y de eso es lo que se trata. Podemos escribir un algoritmo de muchas maneras, pero siempre llevando una secuencia lógica. Una vez visto estos conceptos previos, vamos entonces a empezar construyendo nuestro primer diagrama de flujo. Y el primer diagrama de flujo es cómo, o vamos a sumar más bien, vamos a sumar tres números y vamos a calcular la media aritmética de esos tres números. Recordemos que la media aritmética es lo mismo que el promedio. El promedio se halla simplemente sumando la cantidad de números que haya y dividiendo sobre la cantidad, la misma cantidad de números, la cantidad de dígitos que se estén usando. Si son tres números sería sobre tres, si son cinco, sobre cinco. Si son diez, pues entonces sobre diez. Vamos entonces a ir a nuestro programa y vamos a empezar a hacer nuestro diagrama de flujo. Cuando abrimos nuestro programa, por defecto nos sale el inicio y el fin. Lo primero que vamos a hacer es colocar, incluso si ustedes colocan el puntero del mouse, pueden observar cada una de las instrucciones o de los símbolos del diagrama de flujo que ofrece este programa DFD, pues su significado. El primero que vamos a usar es el de lectura, entonces hacemos clic, nos ubicamos en el diagrama de flujo, lo colocamos, hacemos doble clic y vamos a leer los tres números. Los colocamos seguidos de coma, X coma, Y coma y Z. Luego vamos a usar el símbolo de asignación. Aquí hacemos doble clic, vamos a decir que la suma es S y vamos a sumar los tres números, X más Y más Z. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hallar la media o el promedio. Y el promedio es la cantidad que está almacenada en S dividido el número de dígitos que son tres. Aceptar. Bueno, de esta manera estamos haciendo una secuencia lógica. Hemos construido un algoritmo en un diagrama de flujo. Ahora lo que nos falta es que visualizar el resultado. Para eso vamos a escoger este símbolo, que es salida. Y que es lo que vamos a mostrar acá, la variable media, donde está almacenado el promedio. Vamos a correr este programa, lo podemos hacer de dos maneras. Uno, utilizando este simbolito que es como play. Es algo como universal, que se usa siempre este mismo símbolo. Lo es ejecutar, o podemos hacerlo paso a paso, que sería, o paso simple, como dice acá. Sería, digamos, lo más lento, pero vamos viendo cómo se van ejecutando instrucción por instrucción. Vamos a colocar entonces esto. Ven que se va colocando como en azul el símbolo. Vuelvo y lo presiono. Se sigue colocando azul, quiere decir que se va a ejecutar la instrucción que está allí. Y cuando doy clic, entonces me dice valor a ingresar. Vamos a ingresar x, y, y, z como el valor de dos, cada una de las variables. Dos, pues por defecto va ingresando la que le corresponde. Si primero está x, es x, luego y, y luego z. Iría ingresándola, digamos que por orden. Ustedes también podrían hacerlo pidiendo cada uno de los números, ¿cierto? Primero escriba x, luego la y, luego la z. Yo lo hice así. Ustedes pueden hacerlo como les quede más sencillo. Ok. De esta manera. Ahí sigue ejecutándose paso a paso. Entonces ahora venimos a esta instrucción, a este símbolo de diagrama de flujo donde se están ejecutando estas operaciones. Vuelvo y hago clic en paso simple. Ya se ejecutaron las instrucciones. Lo que necesito es visualizar ya el resultado, que es 2. Si sumamos, si sumamos 2 más 2 más 2, nos daría 6. Y 6 dividido 3 nos da 2. Ese es el programa, o ese es el diagrama de flujo para un algoritmo que nos sume tres números y nos halle el promedio de esos tres números. Y damos clic acá, paso simple y dice fin. El siguiente programa es un algoritmo, o vamos a construir un diagrama de flujo. Es un programa, claro, que nos sume, o que nos reste dos números, más bien. Entonces, ¿qué empezamos haciendo? Vamos a colocar lectura, este símbolo de lectura. Son dos números, vamos a llamarlos A, B. Luego vamos a colocar asignación, que es para colocar la operación. Vamos a llamar R o Resta. Y vamos a decir que A menos B. Aceptar. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Visualizar ese resultado. Entonces, vamos, cogemos Salida. Y colocamos Resta. Vamos a correr el programa ahorita usando Ejecutar. Valor a ingresar. Coloquemos, por ejemplo, 10. Vamos a dar Enter. Entonces, como les dije, ustedes ingresan 10. Y él va almacenando, digamos, en orden. Primero está la A. Continuar. Luego vamos a colocar 2 para que la almacene en la B. La salida sería 8. 10 menos 2 nos da 8. Continuar. Dice, la ejecución ha terminado con normalidad. Aquí llego al fin del diagrama de flujo. Este programa tiene algunas implicaciones. Claro, algunos se estarán preguntando. Digamos, la calidad de las variables o el tipo de variable, más bien. Que algunas de estas variables pues tienen una denominación o pueden tener, digamos, una caracterización diferente. Para los que conocen un poco de programación saben que hay diferentes tipos de variable. Como nosotros estamos haciendo un diagrama de flujo y es una introducción a la lógica y a la programación. Pues los programas que usan los diagramas de flujo generalmente no nos pillen ese tipo de datos. Algunos sí. En este caso no lo están haciendo, sino que se hace más sencillo y nos enfoca realmente en el algoritmo como tal. Que es lo que necesitamos empezar a practicar. El último diagrama de flujo es comparar dos números, N y M. Si N es mayor que M, entonces que el programa o que el diagrama de flujo nos diga N es mayor que M. Por supuesto que acá, en este programa hay varias, digamos, varias variantes. Una de ellas sería si N es igual a M y la otra sería si M es mayor que N. Pero vamos a empezar por la más sencilla. Ustedes ya, con lo aprendido, podrán entonces explorar el resto de estas variantes de este diagrama de flujo. Vamos a leer primero esos dos números, N y M. Ahora vamos a usar este símbolo que es de decisión para comparar los dos números. Vamos a decir si N es mayor que M. Dice condición verdadera. Yo voy a dejarla como está, simplemente si es verdadera, entonces que lo indique hacia la parte derecha, que es lo que está pasando acá, aceptar. Entonces si es así, que diga, vamos a mostrar en texto, encerrando en comillas simple, que N es mayor. Vuelvo y cierro acá la comilla simple, aceptar. Si no, si no es mayor, entonces simplemente voy a decir N no es mayor. Ok, vamos a correr programa. Dice N no es mayor, se espera, ok. Perdón, creo que acá me faltó cerrar con comillas simple porque si no, no me va a mostrar ese texto. Eso, pues no es algo el programa, ¿no? Eso está establecido allí en otros diferentes, en otros programas para hacer diagramas de flujo. Es posible que este tipo de instrucciones cambien. Aquí hay que encerrarlo en comillas simples. No lo hice y me salió un error. Aceptar, vamos a correrlo ahora sí. Entonces vamos a ingresar N, que es el primer número que aparece después de inicio. Vamos a decir que sea 9, Enter. Luego me voy a volver a pedir el otro valor que es M, que son los que estoy pidiendo acá como entradas. Vamos a colocar 1. Efectivamente me dice que N es mayor. Debo continuar y se ha terminado el programa. Un programa sencillo, inicio, compara dos variables. Si N es mayor que M, si sí es cierto esta condición, dice N es mayor. Si no, me dice N no es mayor. Y llega al fin del diagrama de flujo. Bueno, de esta manera hemos visto un poco conceptos básicos de cómo construir diagramas de flujo en este programa FreeDFD o DFD. Así que a continuación lo que vamos a hacer es ir a la sección del quiz. Ustedes van a revisar el ejercicio, van a tratar de resolverlo. Después de intentar resolverlo, detienen el video claro, vamos a colocar la respuesta. Esta es la respuesta del quiz. No sé si la hiciste bien. Si la hiciste bien, bueno, te doy un aplauso. Excelente que lo hiciste. Si no, pues te invito para que practiques un poco más y lo intentes hacer. No es difícil. Otra variación que podrías hacer en este programa sería decir, no solamente si X es mayor, si no es así, entonces sería Y el mayor. Nos falta otra y es decir, entonces si no es ninguna de estas dos es porque son iguales. Ok, esa sería otra manera. Entonces, bueno, los invito para que continúen aquí en el canal Tablero de Andrés en los siguientes tutoriales que vamos a colocar acá. Y por supuesto, no olviden dar un pulgar arriba, me gusta, compartir el video y suscribirse al canal también. Esta es la manera de apoyar este trabajo para poder seguir haciendo videos y seguir apoyando el desarrollo y la práctica que tenemos que hacer en todo lo que es nuestra vida académica. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!